Hola a todos, hoy vamos a construir una estufa de velas como esta. Lo primero que necesitamos es un plato y una maceta de barro. Marcamos el centro del plato y realizamos un agujero. En el agujero debe de caber una varilla roscada de 8 milímetros. Después de eso, realizamos 4 agujeros en un trocito de madera. En esos agujeros le meteremos unos tornillos con sus tuercas y los apretamos. Una vez hecho eso, ponemos el plato encima de la madera y marcamos el agujero del centro. Le hacemos un agujero para unir el plato con la madera. Metemos la varilla roscada por el plato y por la madera. Y lo sujetamos con tuercas y arandelas. Y nos queda así. Después vamos a enroscar una tuerca hasta más o menos la mitad de la varilla. Con rotulador marcamos la maceta. Procedemos a hacer los agujeros con una broca fina. Y a continuación, iremos haciendo los agujeros un poquito más grande. Y nos queda así. Ahora podemos poner una arandela y poner la maceta. Procedemos a poner otra arandela y una tuerca. Y la apretamos bien con una llave. Ahora cogeremos el codo y pondremos el ventilador para marcar los agujeros. Con un taladro y una broca para metal, haremos los agujeros en las cuatro esquinas. Y con unas trocitas de alambre sujetaremos al codo el ventilador. Lo apretamos. Y así nos queda. Cogeremos los cables y un conector para una batería de 9 voltios. Y soldaremos el positivo y el negativo del ventilador. Echaremos un poquito de silicona caliente para aislar los terminales. Y procedemos a montar el codo encima de la maceta. Con una pila de 9 voltios le pondremos cinta de doble cara y la pegaremos encima del codo. Ahora pondremos las velas en nuestra maceta. Y las encendemos. Conectamos la batería y el ventilador empezará a funcionar. Y veremos que sale aire caliente. Vamos a coger un tester con medidor de temperatura. Y vamos a medir la temperatura de ese aire. Vemos como va subiendo la temperatura. Y llegamos hasta unos cincuenta grados. Más o menos. Y bueno, ya veis que con muy poco dinero podemos montarnos una estufa como esta para calentarnos por lo menos las manos. Si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.